Queríamos invitarlos a cruzar la maestría en políticas públicas en educación que comienza en la UNIPE en marzo del 2020. Es una maestría que busca formar para estudiar, reflexionar, diseñar, intervenir en distintos niveles de las políticas educativas públicas y en ese sentido se nutre de una perspectiva político-pedagógica, pero no deja de recurrir, consultar otros campos. La filosofía, la sociología, los estudios culturales, el psicoanálisis, la historia son parte de las disciplinas que confluyen en esta propuesta de formación. Está organizada con seminarios teóricos, talleres y ateneos. Esto está muy ligado al objetivo general que tiene que ver no solo con poder pensar, estudiar, reflexionar, sino también intervenir en las políticas públicas. Tiene dos rasgos más que me importa contarles. Uno es que toda maestranda, maestrando será acompañada a lo largo de toda la trayectoria en su formación, pero también en la construcción de su tesis y, muy particularmente, la UNIPE en esta maestría propone la incorporación a los equipos de investigación de la UNIPE. Una tesis es producto de una investigación, a investigar se aprende investigando y mucho mejor además si es de modo colectivo. Así que este es uno de los rasgos particulares de la propuesta y la segunda es que, como todas las propuestas de la UNIPE, es gratuita. Las y los esperamos.